Unos guaguarones andaban de garufos afuera de su chante Ni se te entiende nada, torómbolo Se dice, unos malhechores andaban exhibiendo armas afuera de su domicilio ¡Está bien, chicarcas, chihuahuas! Estaban afuera de su domicilio Mientras las cámaras los captaba portando armas de fuego A través de las cámaras de seguridad del C2 Centro Captaron a un par de sujetos, un grupo de chavos Que andaban ahí afuera de una vecindad de la colonia Tlalpa Uy, en eso que los captan la cámara manipulando lo que pareciese ser un fogón Una fusca, un tubo, papá, la que escupe fuego Por lo que le dieron aviso a los patrulleros que andaban ahí por la zona Y como los ladrones que traen pistola no más se sienten valientes Contra los que están indefensos Pues llegó la policía y que se meten a su cuchitril huyendo ¡Ay no, con los polis no! Porque ellos sí nos responden los balazos Y pues ahora sí, ya que cayó toda la tropa Fueron sacando a uno por uno de la vecindad Y los fueron subiendo la chillona Para presentarlos a la gente del Ministerio Público, mi valedor A estos pinches patrañosos tripasecas ya los tenían bien ensartados Les seguían el paso por denuncias pasadas Ya sabían dónde operaban, hasta qué calzones portaban Y pues ahora sí que las cámaras los captó Cómo se abalanzaron contra los carros atorados en el tráfico nocturno de la Ciudad de México Y por eso es importante que todos denunciemos cualquier tipo de robo, mis valedores Porque a estos ya que los estaban viendo sospechosos Ya los tenían entre ceja y ceja Pues ya anteriormente habían asatado por esos lares Y pues ya sabían más o menos dónde estaban Y cuál era el parecido de estos malhechores Que evidentemente, mira, se pusieron a atracar en el tráfico de la Ciudad de México La policía los captó Y papá ya de celaya Y ahora sí que les mandaron a la Doña Justicia Los policías ya les estaban siguiendo los talones, siguiendo los pasos Y no sólo papá Chuchito los veía desde el cielo Sino también las cámaras Todas esas patitas de roedores Pronto se iban a subir a la patrulla, papá Pues ya sabes, ¿no? Como siempre estos carnal ya se sentían victoriosos Ya se sentían unos perros victoriosos ¿Y qué crees? Se les atravesó una camioneta patrulla Y ya ni corrieron, güey Ya les llegó otra Ya ni la hicieron de emoción Dijo ya, nos cargó San Blas San Plátano Vamos a la riata Y vámonos derechito al MP Al Ministerio Público, mi carnal A enfrentar los cargos Por andar de maldoso Y pues una gran urgencia de la policía Es encontrar a la víctima Porque, pues aunque está en flagrancia, mi carnal ¿Cómo los meten a la cárcel? Si no va a estar ¿Quién denuncie? ¡Claro! ¡Claro! Pero por supuesto que ahorita ya son otras épocas Mis valedores Ahorita ya nos educa a base de chingadazos Pero yo creo que antes Cuando estos chavos Todavía estaban bien morrillos Si necesitaron Antes Un buen correctivo Su surtido rico De dulces chingadazos ¿Eh, mi carnal? Si, VanGoo Siempre a la vanguardia Mi mercancía Ahí en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!